Hola, buenas a todos. Estamos en la tercera parte, podríamos decirlo, de este mapa. En la parte 2 tuve un problema al final, que me quede sin disco duro y no pude grabar todo, pero bueno, al final acabé la horda y conseguí las esmeraldas. Para desbloquear, no, ah sí, el Danchon 4, que repito, tiene muchísima pinta de que el Menda va a pillar. A ver, por un tubo es poco. No sé qué me han dado, ah bueno, pociones, huesos, voy a dar carne podrida, que tengo un montón. Para que me dieran experiencia. Mira, es más, tengo, ah mira, he conseguido aquí una pala que pega más que la espada de diamante que tenía. Esto me parece que si os pienso, vale, sí, sigo mi experiencia. Y, bueno, este está encantado ya, o sea que voy a conseguir esmeraldas. Venga, venga, carga, para acá, venga. Y, estoy pensando en los encantamientos, encantar armadura, pero no me acuerdo dónde era. Aquí. File Protection, ah, va por, 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 ah, va por niveles. Bueno, vuelvo. Vale, volveremos en. Nada, en el Dungeon este, a ver si me lo puedo pasar. El Nether. Así que, vamos para allá. Hola. Hay alguien, he venido a pillar. Sátricas. Buah, suerte. O sea, suerte. He conseguido esta pala. Pero la pala esta, debe ser más hermosa, está rota ya. Tacho, pero quien ha hecho de esto. A ver, slime este lo odio. Slime del Ender. Voy a pegar con la espada normal. Ah, puso al que los enviamos. Que sería. A ver, los slimes estos. Solo unos pipazos. Ahí está el fuego. ¿Qué es esto? Ah, es una escalera. Me saca el fuego. ¿Esto no ha atado o qué? Queda otro por ahí. No sé. Uf, he pillado. Pero he pillado a base de bien. O sea, de mala manera. Voy a encantar. La espada esta. No. Tiene muy poca vida la espada. No hay para afilar. Lo que pasa es que no tengo... No sé cómo va esto. Me parece que es un diamante, ¿no? No sé si ya va a tener... Ay, que lo dejo ahí. Voy a reciclar. Más carne. Ojos de laña. O sea, como para encantar sirven, me parece. Pero no... No sé exactamente cómo van. Voy a cambiar esmeraldas. No. Voy a comprarme... Sí. A mitad es por los niveles. Supongo que bueno, 42 tendré suficiente. A ver, y la tienda... De armas. Weapons. Y me voy a comprar. 70... No me llega para comprar. 75 niveles. No me llega. Voy a hacer randomita. A ver si me toca algo bueno otra vez. ¿Qué coño? Ah, pantalones de estos feos. Vale, está. Me voy a tocar algo bueno ya, como la pala de antes. Otro pescado. Bueno, sudo de esto porque parece que suda mierda. Bueno, vamos a hacer otro Dungeon 4. Este se pasa desbloqueando el Dungeon 4. Si no atacó al Orsombra Cerdo. Vale. Voy a intentar matar... Vale, ya han pillado. No sé realmente si tengo que matar a todos los hombres estos. Los hombres cerdo. O si no les hago nada, si me atacan. No estoy seguro. La verdad. La verdad es que hay muchos y... Beban que da gusto los colebas. No, 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 no. Estos van en manada. Incluso si no sabéis, atacas uno y hasta que no te cargues a todos, no te voy a dejar de cargar. Conseguido un Lingote de Oro. Estás en la pared no puedo cargar. Voy a aprovechar el bug, pero no... Bueno, mirad aquí. Nos ha quedado una Ustia solo. Cuál rápido. Con su nivel 40 ya. Ustia espada. Uf. Eso no me hace gracia, ¿eh? No me gustas con esa armadura, chicho. No me gustas con esa armadura, chicho. Parece, amigo, aquí hace falta una buena arma encantada, ¿no? Porque si no, pilla, ya pilla. ¿Veis como pillo? Con la espalda. Realmente, esmeraldas ahora mismo no necesito. Así que, me voy a cambiar por niveles. Y no sé si... Encantar o... Encantar arma o armadura. No lo tengo claro. ... Un両ión 4. Se bloquea después del... Ah, hay experiencia por ahí. Ah, mira, este es el que le había matado antes. Cabeza cerdo Experiencia por el mapa Vamos a ir a por todas Buah, aquí ya han atacado ya Ah, mierda Se han tirado conmigo algunos Es lo que decía antes Se ha atacado una vez y ya Puedes correr porque me va a apagar siempre Otra vez a la lava Más o menos como no tienen mucha cabeza Se tiran contigo Si algo no te llevas Joder Ahí se me han roto las botas Se van a romper nada la armadura Bueno Hasta que se rompa Es slime Es slime estos de juego Son lo más feo Me recuerdan a un juguete Pero ahora mismo no sé cuál O sea, la cara que pone me recuerda a un juguete o a un juego Cuando se abre Bueno, he conseguido una pechera me parece Bueno, un pantalón Espadas Bueno Pues espadas puede ser Ah, no he conseguido pepitas de oro No sé qué se hace Imagino que lingotes, ¿no? Joder, ¿dónde ha salido esto? Estoy enfadando, ¿eh? Joder He pillado Pero bien El slime es pesado Chuparada, tío Díia Díia Chuparada Chuparada Dejia Díia T Chuparada Hum Chuparada Chuparada Bueno, a ver Estoy pensando si al final Voy a encantar Pero no sé si el arma o la armadura Porque claro Un arma que quite más va bien Pero una armadura que proteja lógicamente va mejor Dicen que es una buena defensa ¿Puedo usar la Blast Protection? Es que no No estoy seguro ¿Thrones no se lo ves? ¿Thrones no se lo ves? ¿Blast Protection o Blast? Es que claro Protección a secar Y ya está Y conseguido ¿Qué pollas? O sea, me acabo de gastar 20 niveles 30 Y no me han dado nada Uf, este estimulante revienta Que flipas No me han dado nada No, no No me han dado nada No me han gastado En daño Realmente Un día tengo que mirar Tutoriales Porque no sé cómo van Los encantamientos Vamos a hacer El último intento Y ya Dejaremos este capítulo por hoy Me quedo en el Wave 4 Que pillar tanto Se me hace pesadísimo Va, un par más Bueno, ya ves Dios Vaya pillada Los yo sé acabar Voy a ir mejor Me han pegado Y ya Me han visto toda la vida Un cate Ahora no tengo armadura ya No Bueno, pues Me han destrozado Me han destrozado De mala manera Pero Yo soy feliz Con un pescado El pescado manda Nos vemos En el próximo capítulo Hasta otra